Música Música Salsa Salsa Cubana Música 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 Maia ma bailao, mamboi Adara sumo funde, mamboi Caño ya luñao, mamboi Diz a caiga y si se, mamboi Yai, suma yaiboy Vai, suma yaiboy Yai, suma yaiboy Vai, suma yaiboy No si que negia na poegmedeka Y si ave si ne fo Ogan albedeka No si que negia na poegmedeka Y si ave si ne fo Ogan albedeka No vidoto Agbe si ambe Manone nevo No vidoto Waya doudou Pleinu vaca woko Veve se se tambe bougou Waya doudou Onu avayi No si que negia No viva Nado tonase No si negia No viva Nado tonase No viva Nado tonase Él no va a fallar, yo te amo, yo te adoro Él no va a fallar, él no va a fallar Él no va a fallar, yo te amo, yo te adoro Por culpa de una perversa fui a prisión y me abandonó No llegó una carta de ella a mi galera, tan siquiera Creyó que tras de las regas moriría y se engañó Libre estoy, así son pocos Perversas y traicioneras, así son pocos Siempre el domingo esperaba, creyendo que a ver me iría Siempre el domingo esperaba, creyendo que a ver me iría Y con su ausencia veía que el público terminaba Así son pocos Que solo mamá llegaba a darme con su presencia La más sagrada experiencia, que mujer no hay más que una Que es la madre y que ninguna perversa tiene conciencia Así son pocos Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión No tiene comparación más que con el cementerio Así son pocos La amistad es un misterio Que allí vemos que es mentira Que las espaldas nos tira A veces hasta un hermano Y que no hay piados a mano Cuando el destino nos tira A veces son pocos 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 a bailar, no hace más que tararear, lo que el conjunto interpreta, su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran esper, fíjate que va a llover, y que no puedes correr, por lo estrecho del vestido. La trigueña encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear, lo que el conjunto interpreta, su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran esper, fíjate que va a llover, y que no puedes correr, por lo estrecho del vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido, cambia el paso, que se te rompe el vestido. Tú no te has puesto a pensar, en la palda que tú usas, tú no te has puesto a pensar, en la palda que tú usas, que si se llega a mojar, se convierte en una blusa. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. La trigueña encarnación, la que baila muy sencillo, la trigueña encarnación, la que baila muy sencillo, baila en un solo ladrillo, con un destino sabroso. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. Cambia el paso, que se te rompe el vestido. 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 ¿Dónde estáelos comandantes? Sí. Que se te rompe el vestido. Que se te rompe el vestido. Claro que se te rompe el vestido. Música Que ritmo más rico tiene el son Alegre y cubano pa' bailar Que ritmo más rico tiene el son Alegre y cubano pa' bailar Dicen que de Cuba bella es original el son Dicen que de Cuba bella es original el son Tierra de café y tabaco y tiene sabor a ron Que ritmo más rico tiene el son Alegre y cubano pa' bailar Que ritmo más rico tiene el son Alegre y cubano pa' bailar Dicen que la bateadora fue fundadora del son Dicen que la bateadora fue fundadora del son Ella es merecedora de la vivencia del son Que ritmo más rico tiene el son Alegre y cubano pa' bailar Que ritmo más rico tiene el son Alegre y cubano pa' bailar A ti te gusta mucho Carola El son de altura Con sabrosura Bailarlo a sola Lo mismo a prisa que despacito Cuando lo bailas Con tu chiquito Contenta dices Suavecito, suavecito Suavecito es como se goza más Suavecito, suavecito El son es lo más sublime Para el alma divertido Se debía de morir Quien por vuelo no lo estime Suavecito, suavecito Suavecito es como se goza más Suavecito, suavecito Una linda sevillana Le dijo a su maridito Me vuelvo loca chiquito Por la música cubana Suavecito, suavecito Suavecito es como se goza más Suave nena Suave, suavecito nena Muñequita de labios tan bros Te dan dulce y alguien te dirá Muñequita Dime que me quiere Que ya más no puedo No puedo esperar Muñequita No, 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 no Me quita Sí, sí, sí Me quita No, no, no Me quita Sí, sí, sí Me quita No, no, no Me quita Sí, sí, sí No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no Por aquí pasó el satélite a las doce de la noche Pero yo tuve la suerte de observarlo desde un coche Y de pronto una chiquita que contenta allí pasaba Se detuvo y dijo, oiga usted Lo que yo estoy escuchando aquí Un sonido muy bonito, sí Óigalo, escúchelo Lo puede usted notar ¿Qué será? ¿Qué será? El satélite suena cha 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 Por aquí pasó el satélite a las doce de la noche Y del ruido que escuchaba yo bailé dentro del coche A las doce de la noche Yo bailé dentro del coche A las doce de la noche Yo bailé dentro del coche Siempre en su casa Presente está el bodeguero y el cha 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 Vete a la esquina y lo verás Que atento siempre te servirá Anda enseguida, córrete allá Que con la plata lo encontrarás Del otro lado Del mostrador Que con paciente Y servidor Bodeguero ¿Qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia De lo que en moda está El bodeguero Bailando va Y en la bodega Se baila así Entre frijoles Papayaquín El nuevo rico Del cha 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 Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Paga lo que debes Toma chocolate Para lo que debes Toma chocolate Para lo que debes Toma chocolate Que se siente pariente Cuando bailas del sol No hay un ritmo que tenga Tan sabroso sabor Te rellenan los dientes Se te agrande el amor Y la vida parece que es mejor Si señor Lo digo yo Que soy tu hermano Cuando aparezca algún dolor Desaparece el sufrimiento Cuando estás bailando sol Si señor Si señor Como no No pierda la cabeza Pariente Y siga disfrutando Del sol El sol no tiene muerte Caramba Vive en nuestro corazón El curcú bajo la cava Despierta por la mañana La tierra del sol ardiente Y al pariente Con su sol ahí Son de Cuba Pariente Son de Cuba Pariente Son de Cuba Pariente Son de Cuba Pariente Pariente De nada valen Los cabines que he vivido Si de mujeres Nunca se sabe La que no es mala Lo aparenta muchas veces Y la que es mala No lo parece Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Pero no eres buena Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Y sin corazón La conocí Y me enamoré Y me ilusioné Y ahora todo Se acabó Al conocer Su fingido amor Que causó dolor A mi pobre Corazón De nada De nada Va a ver Los cabines que he vivido Si de mujeres Nunca se sabe La que no es mala Lo aparenta muchas veces Y la que es mala No lo parece Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Pero no eres buena Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa Y sin corazón Esperanza Esperanza Solo sabes bailar Ya la 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 Ya la 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 No lo parece Mi corazón Lo horse Caña Mi bandeja ¡Gracias! 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 Hasta la Reina Isabel baila el damson Porque es un ritmo muy dulce y sabroso Hasta la reina Isabel baila el danzo Porque es un ritmo muy dulce y sabroso Sí, 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 yo quiero mi Guajira como es Sí, 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 yo bailo mi Guajira, sí, vale Sí, 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 yo quiero mi Guajira como es Sí, 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 yo bailo mi Guajira, sí, vale Te daré en esta Guajira, mi amor, todas las notas de mi corazón Ay, no desmayes mi cielo, y ven aquí donde estoy Mira que desespero, si no me entregas tu amor Sí, 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 yo quiero mi Guajira como es Sí, 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 yo bailo mi Guajira, sí, vale Y así, vamos juntos los dos A bailar mi Guajira, sí, vale Guajira, Guajira, sí, vale Guajira, sí, vale Guajira, sí, vale Joaquín Asimale 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.